Hoy tú aprenderás a hacer tail whip y hell whip y si sabes hacerlo hoy lo vas a perfeccionar así que quédate En el vídeo de hoy vas a aprender a hacer whips incluso con los ojos cerrados También verás a un pro matarse haciendo un whip Serás testigo de cómo se me va la olla con el calor Hacer tornados Reventarme el tobillo haciendo el tonto Pero sobre todo aprenderás a hacer estos whips Sigue, sigue Haz otro whip por ahí Al otro lado Páquenme como así Para empezar quiero aclarar que no es lo mismo hacer tail whip de flat que de fly out Que en una plana, que saliendo de una holandilla, que haciendo yo que sé un board, que haciendo un front board Que lo que sea, whatever Entonces vamos a ir paso a paso y voy a explicarnos todos y cada uno de ellos Vamos con lo básico, que es hell whip, que es tail whip y cuál es la diferencia Para algunos tail whip es para un lado y para otros hell whip es para otro lado Entonces, cuál es la diferencia Pues depende de cómo pongas los pies Si eres regular, así Un tail whip será así Y hell whip será así Mientras que si eres goofy Tail whip será así Y hell whip será así Conclusión Tail whip es siempre Tirando la tabla hacia atrás Con tus pies Y hell whip siempre será tirándolo hacia adelante Hace calor cuando sale el sol Que la gente normalmente se motiva muchísimo al principio Y le da con los pies mogollón de fuerza Y empieza a hacer pues cosas como Poner los pies así para darle O yo que sé qué Entonces, no Solo tenéis que darle un pequeño, pequeño, pequeño toque Con el pie trasero así Clic Y ya está O si no con el de adelante Me da igual La gente hace con las dos ¿Vale? Así Pum Solo es empujar la tabla y lo justo Para que empiece a moverse Y luego ya el resto es con las manos Pero Gorka, ¿cómo se hace esto? Para un tail whip o un hell whip se necesitan dos cosas Control en los pies para darle un pequeñito toque a la tabla Solo un pequeño toque Y luego ya el resto es con las manos Tenemos que hacer fuerza con las manos Al principio normalmente todos hacemos lo mismo Hacemos esto Y al final pues no hacemos nada O sea, no es tanto hacer esto Sino más hacer solo un pequeñito gesto Cuanto menos hagamos, mejor Pero hay que hacerlo bien Pillarle el tacto y practicarlo muy bien Es como hacer un 8, ¿vale? Con un 8 así Pa, 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 sale Con las manos lo que tenemos que conseguir es esto Me pongo la gorrita de giga chat Perfecto Darle un pequeño toque Y a la vez Darle con el manillar Y sale esto ¡Qué tonto! Para practicar bien el gesto de los pies Vamos a hacer un pequeño toque Y saltamos Y cuando ya hayamos dominado los dos gestos bien Ya es toque Y manos Y vamos a sincronizar los dos Y si ya lo hacemos todo bien Pues ya nos sale el mítico whip ¿Vale? Así de fácil Con el hell whip pasa lo mismo Se practica Y luego ya pues es lo mismo Pero al revés Fuck Estoy lleno de picotazos Obviamente al principio nos cuesta dar la vuelta a la tabla Y no nos da tiempo a hacerlo de flat Entonces lo que hacemos es saliendo de la rampa Y ahí ya pues nos da más tiempo Para eso vamos a utilizar una rampa Para saltar y tener más tiempo de vuelo Aquí el mayor error normalmente suele ser Que la tabla lo adelantamos demasiado Saltamos Y como salimos de la rampa así Tiramos la tabla Y lo adelantamos Y ahí ya es casi imposible De quedarnos encima de la tabla Vamos a procurar siempre Que la tabla esté debajo nuestro Al hacer el whip Aquí debajo nuestro Vamos a explicar brevemente Cómo es más fácil hacer un whip Saliendo de una barandilla Si estamos de boa Hell whip siempre se nos va a hacer más fácil Porque salimos Y ya la tabla casi que con que hagamos un poquito el gesto Ya nos va a salir Y el whip sería más fácil Haciéndolo de front board Haciendo así de espaldas Y para lo difícil sería lo mismo Pero al revés Si vamos de boa lo difícil sería hacer whip Porque tenemos que saltar Evitar la barandilla Y hacerle el whip Por encima Porque si no Le vamos a dar Y de front board Nos pasa exactamente lo mismo Tenemos que saltar Hacerle el hell whip Y caer Y caer Porque si no Lo hacemos así Y nos estorba En los cajones pasa exactamente lo mismo Bueno esto es todo por hoy Id probando poco a poco los whips Que al principio cuestan Pero luego ya veréis como automaticáis bien el gesto Y ya prácticamente se hacen con los ojos cerrados Como ahora Con los ojos cerrados Dale a like Suscríbete Comenta lo que quieras Activa la campanita Y comparte esto Con tus colegas Para que ellos también Puedan aprenderlo Lo antes posible Venga Chao Mucho ánimo Y a que esperas Patina Que no contamina